Yo necesito tu amistad y quiero estar contigo hasta el final Unidos todos juntos lo podemos conseguir Sé bueno y no hagas daño y así tú serás feliz Con la bondad tú llegarás al sitio que has querido alcanzar Dulzura y ternura necesita el corazón Para que se llene día a día con más amor Se llene de amor Consigue un buen amigo con quien compartir Tú me das a mí, yo te doy a ti Y todos juntos vamos a vivir sin la maldad Olvida el rencor que reina el amor Aprende a vivir feliz Consigue un buen amigo con quien compartir Papolino, ¿dónde está Santa Claus? Quiero ver a Santa Claus, hazlo por mí Papolino, ¿dónde está Santa Claus? Quiero ver a Santa Claus, hazlo por mí Me acuesto y no puedo dormirme Quisiera poderlo tocar A darle la barba y decirle Los juegos que quiero encontrar No sé cómo lo haré Tú tienes el poder Ven hazlo aparecer Papolino, ¿dónde está Santa Claus? Quiero ver a Santa Claus, hazlo por mí Papolino, ¿dónde está Santa Claus? 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 ¡Qué guau! ¡Qué guau! Yo necesito tu amistad Y quiero estar contigo hasta el final Unidos todos juntos lo podemos conseguir Sé bueno y no hagas daño Y así tú serás feliz Con la bondad tú llegarás Al sitio que has querido alcanzar Dulzura y ternura necesita el corazón Para que se llene día a día con más amor Se llene de amor Consigue un buen amigo con quien compartir Tú me das a mí Tú me das a mí Yo te doy a ti Todos juntos Pero es el otro Tú me das a mí